¡Mamá, eres el rostro más bello del cine mexicano! Para mí, tu legado, tu amor, tu pasión por el arte, lo que nos has transmitido con tantos años, que antes de ser el rostro más bello del cine mexicano, ha sido mi mamá. Y eso cambia toda la dinámica en el universo para Enrique y para mí. Te queremos, te amamos, te respetamos y te llevamos muy, muy cerca del corazón. Estando lejos y estando más lejos, pero te llevo en mi alma, te quiero mucho. En nombre de mi hermano Enrique y de mí, de mis dos niños que están por ahí, muchas gracias a la comunidad, al festival, a los organizadores. No pudieron escoger mejor rostro que tu mami hermosa. Muchas felicidades y espero que esto impulse el festival, impulse el buen documental que están trabajando para los Dreamers. Arriba a todos los latinos de este país y que estén muy claros por quién votan en las próximas elecciones. ¡Viva Susana! Que viva nuestro pueblo, que viva la cultura mexicana y latina en todo el mundo. Somos los mejores. ¡Viva Susana! 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 CC por Antarctica Films Argentina